¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que ella lo menea. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que ella lo menea. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que todo el mundo la vea. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que la batería que tiene como protagonista la categoría G3. ¿Y eso va a enfrentar 5 giri del circuito de Villongo que, como dicevamos, resulta bastante impegnativo per gli atleti de la categoría Giovanissimi porque presenta toda la parte aquí, proprio en la proximidad de la arriva, en la baja ascienda. Entonces, grande selección durante la carrera con una atleta en solitaria que se presenta su rettilina del arrivo y la bresciana del aspiratorio Telly, Irene Pancheri, que precede nell'ordine Serena Bonetti e Marta Reppa. La classifica vede in quinta posizione Isabel Di Sciuva della Cicli Fiorin, quarta Anita D'Alessandro della Busto Garolfo, terza posizione per Marta Reppa della Gazanichese, seconda Serena Bonetti della Cicli Peracchi e vincitrice Irene Pancheri della Hotelli. Echale pa' atras, échale, échale pa'lante, pa' atras. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum guela. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum guela. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum guela. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she just callin' Ari. Every way me go, me never left for a trolley. Yes, sir.